Buenos días y gracias por haberme invitado a compartir un rato de reflexión conjunta y quizá algo de coloquio si diera tiempo. Mi aportación, espero que sea un poco atípica y probablemente que no es lo que se espera de un banquero en 40 años de experiencia en banca, porque quiero hacer una reflexión un poco filosófica sobre la vida y sobre el ser humano y sobre el momento que estamos viviendo. Una reflexión que me gustaría que sirviera de inspiración para el resto de la jornada. Lo digo porque estamos viviendo momentos, ya hace años, pero la cosa va más. Yo creo que lo que acaba de pasar en París no se puede pasar por alto en una jornada empresarial. A mí me hace ilusión estar en una jornada empresarial porque yo soy de los que piensan que quien puede cambiar el mundo en gran parte son los empresarios, si hay un cambio de conciencia. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar en lo que ha pasado, por lo menos hacernos preguntas. Hablar de conciencia, desarrollar la conciencia es hacerse preguntas y preguntarnos cómo es posible que jóvenes que han nacido y se han criado en París elijan como opción de vida quitarse la vida por un ideal. Para ellos es un ideal, para nosotros es una locura, para ellos es un ideal y para ellos la locura es el modelo de Occidente. Y no les estoy dando la razón, simplemente hay que preguntársela. ¿No hemos sido capaces de darles ningún ideal de vida, de futuro, que prefieran quitarse la vida? Esta pregunta hay que hacerse. Coinciden estos días, día 30, tenía que empezar, bueno supongo que empezará la cumbre mundial del cambio climático, ahora con los acontecimientos va a quedar un poco frenada, de momento han prohibido cualquier tipo de manifestación o de protesta. Una cumbre de antes de empezar, algunos dirigentes mundiales, el otro día leía unas frases de John Kerry, diciendo que bueno, se decide lo que se decide, no va a ser vinculante. O sea, ya antes de empezar, decir no va a vincular, seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. Bueno, a ver si para el 2020 o el 2030 igual hacemos algo, cuando hay gente que está diciendo que la situación del planeta es grave. Cambio climático es una palabra que es falsa. No es que ahora haga más calor que antes, es que estamos destruyendo el planeta. Yo les invito, si no lo han visto antes, que vean por ejemplo en Internet lo que es el octavo continente. Por tener una imagen, el octavo continente es un continente de plástico que se ha formado entre la costa pacífica de Estados Unidos y las islas Kauai. Tres millones y medio de kilómetros cuadrados. Siete veces Francia, plástico. Se ha acumulado por las corrientes marinas, unos 50, entre 50 y 100 metros de grosor. Y cuando ves, es un documental que se pasó en TV2 y está en Internet, cuando ves la imagen, es una imagen de la estupidez humana. ¿Qué estamos haciendo? Está contaminando los mares, los peces, las aves, pasa la cadena alimenticia, están descubriendo que cada vez más niños nacen con enfermedades neurosensoriales de problemas de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es secundario. O sea, primero son los negocios, el beneficio. Bueno, ya veremos si hacemos algo. Llevamos años haciendo cumbres mundiales del cambio climático, de Kioto, Copenhague, porque seguimos encegados en un modelo de vida y de empresa que es insostenible. Entonces, el mundo, cuando no somos conscientes, cuando no somos responsables, el mundo nos despierta con bofetadas. Y el terrorismo es una bofetada que es injustificable totalmente, pero si nos pensamos que bombardeando, sí, y tal, se va a arreglar, va a salir cada vez más. Entonces, hay que observar los fenómenos de la época si uno quiere afrontar el futuro. Y digo afrontar el futuro no para adaptarnos al futuro, porque siempre se prepara la gente a las universidades, escuelas de negocios, cómo prepararse para adaptarse a la sociedad y al mundo. Yo no me quiero adaptar. Yo quiero crear el futuro en el cual yo creo. Me niego a adaptarme. Porque precisamente esta es una característica del ser humano. Y ahora entraré en ello. Hay más problemas. Hablo de este año. Uno es la cumbre del cambio climático. El mes de enero, la ONG Intermón Oxfam presenta un informe en el foro de Davos, que ahora ha refrendado el banco Credit Suisse, porque lo criticaba, decía, bueno, es una ONG, ¿qué sabrán ellos? Y tal, se les criticó. Credit Suisse lo acaba de refrendar. Al ritmo actual de crecimiento, de desarrollo del mundo, a finales del año que viene, 2016, el 1% de la población mundial tendrá más recursos económicos que el 99% restante. Y esto es insostenible. No tiene sentido, además. Me gustaría poder hablar con alguien de este 1% y le preguntaría, ¿para qué quieres esto? ¿A dónde lleva esto? Entonces, no nos puede extrañar, 50 y pico por ciento de jóvenes no tienen futuro, no tienen trabajo y si lo encuentran es un trabajo precario. Entonces, sabemos, yo cuando hablo en privado con la gente, el mundo dice, sí, sí, esto es insostenible, pero bueno, yo de momento tengo que ir haciendo lo que puedo, me tengo que ir adaptando, y lo que quieres que diga es que esto es así, ¿quién lo va a cambiar? Yo, yo lo quiero cambiar. Yo haré lo que pueda el resto de mi vida para cambiar esto. Y cuando voy a hablar, la gente digo, y os animo a que hagáis lo mismo. Es insostenible. Y si no lo cambiamos, algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos mirarán a la cara y vamos a tener que bajar la mirada que nos digan, ¿por qué habéis permitido todo esto? Yo hace unos años oí unas declaraciones, no sé si fue con el Papa Boitila o el Benedicto, alguien le dijo en público, ¿dónde estaba Dios en la época de los campos de concentración? ¿Por qué Dios lo permitió? Yo pensé, vaya desbordocería preguntar esto. ¿Cómo que dónde estaba Dios? ¿Dónde estábamos los seres humanos que permitimos lo que pasó allí? ¿Cómo que Dios? Nosotros, ¿por qué lo permitimos? Hoy es fácil, fíjate tú que falta de consciencia. Hoy estamos en una especie de tercera guerra mundial de todos contra todos, destruyendo el planeta, destruyendo el equilibrio social, una cantidad de problemas, y algún día nos dirán, ¿por qué no hiciste algo? Nos lo van a preguntar. Y hay jóvenes que lo están preguntando. Entonces hoy nos encontramos ante retos muy importantes. Retos sobre todo de educación. En este país hemos tenido, digamos, siete o ocho años de corrupción. Lo que está saliendo, y ojalá ya saliera todo de una vez, no sé si lo vamos a ver todo, casos de corrupción política, corrupción bancaria, corrupción empresarial. Entonces es muy fácil señalar con el dedo, la culpa es de los políticos corruptos, de los banqueros corruptos. Pues mira, esta gente, políticos, banqueros, empresarios corruptos que han salido, no hace tantos años, eran unos niños pequeñitos encantadores, que jugaban en su casa, en el patio del colegio, y te los habrías comido a besos. La pregunta es, ¿cómo les hemos educado para que hayan acabado así? ¿Cómo estamos educando para que hoy tengamos los problemas que tenemos en el mundo? Porque la clave es la educación. Entonces, modelo de educación, pues bueno, el informe PISA, yo no sé qué nos ha pasado, obsesionados por el informe PISA, que elabora la OCDE, una organización empresarial europea, que nos dice cómo hay que educar a los niños. Sorprendente. Voy a decir solo sorprendente, porque estamos en un foro de gente seria, y no voy a decir cosas más fuertes. Pero vaya, intolerable. Que dice que el problema de España es que vamos mal de matemáticas. No. Bueno, no sé cómo vamos de matemáticas. España va mal de ética y de valores humanos. Esto sí que lo puedo asegurar. La gente que ha hundido este país en la miseria en los últimos años, no iban mal de matemáticas ni de economía, todos eran licenciados, doctores, máster en Harvard, Stafford, o máster del universo. Todo el mundo tiene, esta gente tan preparada, les faltaba una preparación ética, humana, en valores, para no permitir que pasara lo que ha pasado. Y el informe PISA no habla de ética, de valores, y no habla de humanidades. Es más, las humanidades se están dejando de lado. La gente dice, ¿para qué sirve la historia, la filosofía, la literatura, la poesía? Deja, deja, ¿para qué sirve? Y cuando me dicen esto, ¿cómo que para qué sirve? Son humanidades, ya te lo están diciendo, sirve porque te hace humano. Cuando lo quitas, te estás deshumanizando. Y es lo que nos pasa hoy. Una sociedad deshumanizada, y cuando te deshumanizas, te animalizas. Y hemos construido una sociedad deshumanizada, una economía deshumanizada, una economía no consciente, o si me permitís la provocación, una sociedad y una economía animalizada, basada en instintos, en instinto de supervivencia, de lucha por la supervivencia, a veces disimulado, llamándole el mercado y la oferta a la demanda. Se nos dice que hay leyes del mercado, el mercado es así, hay unas leyes, de oferta a demanda, de competencia, cada cual tiene que buscar el máximo beneficio personal, y el mercado ya regulará. Esto se sigue enseñando así en las facultades. Y no es cierto. No son leyes. Yo leyes, conozco las leyes físicas. La ley de la gravedad, dejas caer un cuerpo, y cabe 9,8, de aceleración. Y esto no lo puedes cambiar. Pero en la sociedad no hay leyes, hay modelos, eliges el que quieres. Pero como que hemos perdido de vista, y este es el problema, ¿qué es un ser humano? El problema de la educación es que no educamos a los niños para que sean seres humanos, les preparamos para que se adapten a la sociedad cuando sean mayores. Y como que esta sociedad no está bien, está enferma en muchas cosas, pues cuando se adaptan acaban enfermos. Y vamos perpetuando el modelo. Entonces, yo propongo reflexionar ¿qué es un ser humano? El problema ya está que en la escuela, en muchas escuelas, enseñan que el ser humano, el hombre, es un animal. Ya me lo enseñaba Anémico cuando era pequeño. Lo que pasa es que decía, un animal racional, para que nadie se ofendiera, un animal que puede pensar, y dale con el animal, y el animal, ¿verdad? El ser humano y el chimpancé le cambian cuatro genes, y tal. Hombre, yo entiendo que viendo algunos seres humanos, uno piensa que, pues esto, ¿no? Un hombre es un animal y poca cosa más, ¿no? Pero fijaros una cosa, si solo fuéramos esto, como dicen, ¿no? El ser humano está al final de una cadena evolutiva, que por azar, por azar y adaptación al medio, cambiando cuatro genes, pues bueno, sale un ser humano que piense, que tiene un poco de conciencia, si la vida solo fuera una lucha para adaptarse al medio y sobrevivir, decidme por qué al final de la cadena evolutiva nos hemos decidido hacer música, sinfonías, pintura, poesía, ¿por qué hacemos poesía si no es necesario? Si la vida solo es el ámbito de la necesidad, claro, quitemos las humanidades, solo, pues esto, vivir, comer, sobrevivir, y hay gente que me lo dice, mira Joan, yo si tengo salud y trabajo, como ya voy tirando, y yo digo, vas tirando la vida, renuncias a vivir y te conformas con sobrevivir, y como que esto lo hacemos a nivel individual, todo lo que llevamos luego al mundo no tiene el sello humano, ¿y cuál es el sello humano? Pues mira, para mí el ser humano moderno nace en el Renacimiento, personajes como Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, o uno no tan conocido como Pico de la Mirándola, que escribió un libro que se llamaba Ensayos sobre la Dignidad Humana, es el año 1413, creo por ahí, y que decía ¿qué es un ser humano? ¿qué es una dignidad humana? Y allí hace referencia en un lenguaje de la época y hablando de Dios, dice Dios nos ha creado como seres humanos para la libertad, el amor, la capacidad de crear, esto es un ser humano, un ser que es capaz de ser libre, capaz de amar, capaz de crear cosas nuevas, digo capaz porque no es una habilidad, es una capacidad, educar a un niño sería ayudarle a que esas capacidades se convirtieran en habilidades y que no viviéramos para sobrevivir y a ver qué nos trae el futuro, siempre digo hablar, bueno, el futuro, a ver qué pasará, pasará lo que quiera que pase, entonces, libertad significa no tener miedos, no tener codicias, ambiciones, instintos, pasiones, sino buscar la verdad y moverte por las leyes de la verdad que tú encuentras, tenemos capacidad de amar, más allá del tema sentimental, amar es hacer algo para que otros sean y la historia está llena de personajes así, madre Teresa Calcuta, Vicente Ferrer, gente que han dado la vida por los demás, gente anónima, yo en los últimos años he visitado centros especiales de empleo, centros de parálisis cerebral, gente que necesita cuidado y ves jóvenes y no tan jóvenes cuidando con amor a otros, esto es un ser humano, uno que cuida de los demás, tenemos esa capacidad y somos capaces de crear cosas nuevas en el mundo más allá de la tecnología, más allá de los ordenadores, iPads, iPhones y ahí no sé qué, somos capaces de tener ideas, esto hoy es un foro de ideas creativas, entonces, esto que hemos sido capaces de hacer en el arte, en la cultura, ¿por qué no lo llevamos al ámbito social y al ámbito económico, al ámbito empresarial? ¿Por qué cuando pasamos a la economía nos animalizamos? y solo yo tengo que mirar por lo mío, crecer, crecer, ganar dinero, muchas veces sin ningún tipo de sentido, hace poco colaboraba con una empresa, a veces colaboraba con una empresa de consultoría y al comité de dirección de la empresa les preguntaba cuál es la misión de la empresa o el propósito que algunos dicen, me decía, bueno, pues este año queremos crecer un 30% y tal, digo, no, digo, la misión, bueno, nos queremos expandir por Europa y vender en Polonia y un día, digo, la misión, y se me quedaba si no me entendían, digo, bueno, cambio la pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué haces aquí en el mundo? Entonces, ya al director general le vinieron lágrimas a los ojos, me dijo una palabra, no seas tal, no voy a repetir, esto no se pregunta, yo qué sé, el sentido de mi vida, no sé tú, yo voy tirando, no, pero esto es general, entonces, hay un malestar general que la gente va tirando, no me preguntes mucho, trabajo, 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 los ratos libres, me tengo que distraer porque esto si no es insostenible, esto si no hay alguien que no tiene que ir ya al psicólogo, tomar ansiolíticos, me decían el otro día que se ha doblado la venta de pastillas de tranquilizantes y ansiolíticos, el psicólogo o el couch, todo el mundo está haciendo couching, y ahora ya me dicen que hay más gente dando couching que recibiéndolo ya, ¿no? Entonces, pero vamos desorientados, vamos desorientados, es decir, es un momento de decir, vamos a parar, tengo la capacidad de decir qué quiero hacer de mi vida, por qué quiero crear una empresa, por qué quiero innovar, está fantástico, pero el sentido tiene que ser qué quiero aportar al mundo, y esto empieza de pequeño ya, cuando un niño pequeño les pregunta a sus padres, papá o mamá, ¿por qué vas a trabajar? En vez de decir, hay muchos gastos, hay que ganar dinero, ya hemos empezado mal, habría que decir, voy a trabajar porque gracias a mi trabajo ayudo a que la gente viva mejor, a que el mundo sea más feliz, y esto un niño lo entiende y le motiva a ser útil, a mí me educaron así y tampoco hace tanto tiempo, me dicen, tienes que estudiar y prepararte para ser un hombre de provecho a la sociedad, y esto a mí me caló profundamente, me ha acompañado toda mi vida, ser útil, ser una persona de provecho, me levanto con la ilusión de ir a trabajar para ser útil, necesito ganar dinero, sí, esto es una necesidad, pero no es el sentido de mi vida, he rechazado cosas que me habrían dado mucho dinero y hago muchas que me dan 5 céntimos, o sea, no es esto lo que puede mover mi vida, trabajo, ¿por qué? porque con mi trabajo ayudo que los demás vivan mejor, entonces, creo una empresa no para ganar dinero, que es lo que se enseña en la facultad, no para ganar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible, sino porque creo que tengo ideas que la gente ayudarán a vivir mejor, lo quiero hacer además de manera sostenible, sostenible para el planeta y para las personas, entonces lo quiero llevar adelante, esta es la misión, este es el objetivo o el propósito, si lo hago bien, si soy eficiente, a final de año tendré beneficio, el beneficio es un indicador de que he creado riqueza y que lo he hecho bien, pero no confundamos objetivo, misión o propósito con beneficio, que es un resultado, lo hemos invertido y que se enseña hoy en las facultades, pues hay que ganar dinero, lo que decía antes, máximo, máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible, aunque sea produciendo cosas innecesarias y haremos un buen marketing y una buena publicidad para convencer a la gente que lo necesitan, entonces un planeta sin sentido, una economía sin sentido de producción, decimos claro, es que si reducimos la producción habrá más parados, no, hay alternativas, podríamos hacer una sociedad que pasara del consumo material al consumo cultural, más maestros, más profesores, más escuelas, universidades, cine, música, teatro, arte, y dispuestos a mover tanto más dinero en esto que en lo otro, porque sería una economía de la libertad, una economía sostenible, una economía de enriquecernos como seres humanos, pero lo hemos basado todo en el consumo, 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 y aunque sea consumo responsable, decimos, la mayoría del consumo no es responsable ni tiene sentido, estos días he pasado por varios aeropuertos internacionales, sabéis que no puedes ir a la puerta de embarque directamente, te hacen pasar por el duty free, además te lo hacen así, que es el boulevard de lo inútil, entras en un duty free, primero perfumes, ¿por qué? Bueno, te hacen oler, así entras y ha mareado, los perfumes, sección de vino, coñac, whisky, tabaco, chocolate, relojes y luego trajes de torero de flamenco, no sé que también lo regalan de recuerdos, tal, esto mueve, la mayoría de la industria mueve miles de millones, pero, ¿por qué dedicar toda la inteligencia y nuestras capacidades a producir solo este tipo de cosas? El título de la charla era empresa consciente, le podía haber dicho empresa humana, una empresa humana es una empresa basada en seres humanos, en estas tres capacidades que he dicho, en la libertad, y libertad, repito, es descubrir la verdad, las verdades que existen en la sociedad, luchar por esa verdad, por ser verídico, por amor, es decir, por dedicar mi vida, dar un sentido, una ayuda a los demás y realmente ser creativo, con la capacidad que tenemos actualmente, con la inteligencia que hay en el mundo, los problemas que tenemos deberían estar resultos, no sobra inteligencia en el mundo, el problema es que hay incluso un excesivo culto a la inteligencia, cuando alguien es inteligente hay como una admiración y fulano es inteligentísimo, a veces me dicen, yo digo, ¿y? ¿y qué que sea inteligente? mi pregunta siempre es, ¿en qué ha cambiado el mundo gracias a él? ¿al servicio de quién ha puesto su inteligencia? esto es lo que me interesa, no me interesa la inteligencia, me interesa la bondad, y la bondad, porque la inteligencia, además, presumir de inteligencia, te la han dado, te ha venido por el nacimiento, no presumas, la bondad sí que puedes presumir, porque es una opción de vida, aquellas capacidades que me han sido dadas al servicio de quién las quiero poner, esto habría que enseñar, este debería ser el modelo para jóvenes y para adultos, mira esta persona que ha hecho por los demás, y en este país, no hace tantos años, había un personaje que le nombraban doctor honoris causa en todas las universidades, ¿cuál era su gran honoris causa? la causa de tanto honor, pues que sabía comprar por 10 y mañana vender por 10.000, inteligentísimo, acabó en la cárcel, ya lo conocéis, ahora dicen que no, que se ha vuelto muy espiritual y que se ha arrepentido, probablemente, probablemente, pero era un modelo, inteligencia, inteligencia, crecimiento, dinero, beneficio, no tiene ningún sentido, deberíamos estar hablando solo de propósito, ¿qué problemas tenemos? ¿cómo los solventamos? ¿cómo los solventamos? Empresarios, que el empresario, yo admiro a los empresarios, es el que sabe actuar en el mundo y transformar el mundo, el problema es que en este país se ha atacado a los empresarios, en vez de poner una alfombra de roja, vamos a cuidar al empresario, el que tiene ideas, iniciativa, que sabe crear riqueza, puestos de trabajo, algunos se lo han ganado a pulso también la crítica, pero un empresario realmente es alguien que sabe emprender, que sabe transformar el mundo, bienvenido, ánimo, pero no de cualquier manera, no de cualquier manera, tiene que ser una empresa humana, una empresa consciente, una empresa con propósito, una empresa sostenible, responsable, sostenible con los seres humanos, sostenible con el planeta. Entonces, hace años que algunos propugnamos ya que igual que las empresas tienen que presentar su balance financiero, económico en el registro, ya debería instaurarse de una vez el balance social y el balance medioambiental. muchas empresas no son sostenibles, ganan muchísimo dinero, pero no son sostenibles, no humanamente. No quiero poner ejemplos hoy aquí, no quiero provocar tanto para poner ejemplos de empresas que salen en la lista Forbes, de tal, sabiendo qué ha pasado con algunos de los trabajadores de empresas que están, el empresario, en la lista Forbes. Gente que está trabajando en condiciones infrahumanas. Yo solo les pondría un ejercicio de reflexión, lleva a tu hijo a trabajar ahí tres meses en las mismas condiciones. A ver qué te parece. Entonces, perdonad que sea tan contundente, es decir, esto es insostenible, esto que hay que llevarlo ya al debate. Antes habéis dicho una frase, a ver si encontramos un hueco en las empresas para ir mejorando. Para mí no es suficiente encontrar un hueco. Tiene que haber un cambio radical. Primero en el empresario. ¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo? Ya sé que un empresario no puede pasar del cero al infinito o del negro al blanco de golpe, esto ya lo sé. Pero el propósito tiene que ser voy a intentar cambiar el mundo por lo que de mí dependa voy a cambiar el mundo. Por eso el tema que hablaba es de las empresas B que me parece fantástico. Hay todo un programa de ir mejorando cada año precisamente para tener una pauta cómo puedo ir mejorando. Pero la voluntad individual tiene que ser tengo que cambiar en la pauta. Y el miedo del mercado es que es el miedo que nos deja reaccionar. Sí, bueno, claro, es que entonces el mercado a ver si las ventas y tal. Los empresarios que han apostado por un cambio de conciencia auténtico, no de lavado de imagen, sino un cambio auténtico, están descubriendo que está surgiendo todo un nuevo mercado que antes no existía. Está habiendo un cambio en la demanda. Lo sé porque cuando aquí en Barcelona empezamos la primera oficina del banco en el que yo estaba, el banco trío de los bancos que han nombrado antes, cuando empezamos todo el mundo decía no tenéis futuro, vais a durar cuatro días, no hay demanda, esto no es viable porque el mercado no lo va a aceptar y bueno, me decían de todo, de todo. La ventaja es que cuando a mí me dicen que algo no es posible y no lo voy a conseguir, yo me animo, digo seguro que voy por el buen camino. Me acuerdo de un libro que leí, La conjura de los necios, Kennedy Tull, pobre hombre que se suicidó porque no le publicaba en el libro. Si hubiera aguantado un poco fue bestial del mundial durante años. Y en el libro había una frase que a mí me quedó que decía cuando surge un genio enseguida se reconoce porque todos los necios se confabulan contra él. Cuando sale una buena idea y seguro que aquí hoy hay muchas, luego las voy a ver, habrá gente que no lo vas a conseguir, esto no es posible. Nos pasó a nosotros que en el tema este de la banca ética, una banca ética, si la gente lo que buscará es el máximo beneficio, no lo vas a conseguir, duraréis cuatro días, abrimos una oficina en la casa de las punchas en la diagonal, hasta el portero de la finca se reía de nosotros. Banca ética, no llegaréis a Navidades, pues mira, él no está, hemos abierto 20 oficinas, sigue creciendo, hubo un momento que venían 1500 clientes nuevos cada mes a una oficina, no lo he visto en la historia de la banca y quedábamos, autenticidad, sentido, transparencia, conciencia, no había mercado, no había mercado, tú enséñalo y la gente despierta porque el ser humano es dual, ya sé que tenemos una parte animal que es la que se quiere resaltar siempre, instintiva, la que el propio Adam Smith decía que el ser humano siempre será egoísta y buscará el máximo beneficio personal, por eso hablaba del mercado, bueno, pues que compita el egoísmo, ¿verdad? La oferta, la demanda es competir en egoísmo y luego el mercado, él decía, la mano invisible ya lo regulará, esto no se puede enseñar así, la mano invisible no regula nada, yo quiero regular porque soy libre, no me quiero portar bien porque hay una ley que me obliga, la ley la tengo dentro, descubro que es lo correcto y lo voy a hacer y como que la mayoría de seres humanos somos así, nunca me he encontrado la idea que me diga, no, no estoy de acuerdo con esto, muy pocos o ninguno, cuando hablas y apelas a la conciencia, a la responsabilidad, sale la parte consciente, noble, responsable del ser humano, ahora si te pasas el día apelando al egoísmo, 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 beneficio, crecimiento, egoísmo, pues sale esto, lo que ha salido hasta ahora, pero el mundo está diciendo, esto no va a aguantar así, esto no va a ser sostenible, acaba de salir un libro, este año, de Naomi Klein, esto lo cambia todo, ella misma pide disculpas, dice yo no era consciente de cómo estaba la situación, leerlo, leer eso, no es sostenible, tenemos que hacer algo, ¿por qué no optamos por esta libertad, el coraje de hacer las cosas con sentido? Entonces, repito, nosotros lo hicimos, nos funcionó perfectamente, sigue creciendo, no había mercado, lo hemos creado, no nos adaptamos al mercado, dijimos vamos a apostar por la conciencia, y nos venía gente que en su banco le pagaban muchísima más rentabilidad por su dinero, gente con mucho dinero, gente que había abierto una cuenta con uno con dos millones de euros, y el director de su banco decía, pero ¿por qué te vas si yo te pago más? La oferta, la demanda, te pago más, pues porque quiero hacer otra cosa con conciencia, quiero saber mi dinero mientras yo no lo utilizo, ¿para qué va a servir? Porque quiero que mi dinero sea útil a los demás mientras yo no lo utilizo, no quiero que sirva para según qué tipo de cosas, no quiero que vaya a empresas que no son responsables, no quiero que sirva para cosas que nunca aceptaría de manera consciente, fijaros que es sencillo, revolucionario, la conciencia es algo revolucionario en esta época, la conciencia porque la conciencia es lo humano, y entonces tenemos, nos encontramos en esta dicotomía, una sociedad con muchísimos problemas, muchísima inteligencia, pero la inteligencia no está resolviendo los problemas del mundo, y a veces oigo entrevistas, premio Nobel, no, si esto, lo otro, más allá, siguen los problemas, entonces, vamos a ver si podemos tener el coraje de decir, bueno, la inteligencia hace falta, bienvenida sea la inteligencia, pero una inteligencia no cerrada, no monocolor, no monocultivo de la mente, sino la inteligencia, significa también conectar con todo lo demás, ver qué relación tenemos con la tierra, qué tenemos con el cosmos entre nosotros, buscar relaciones armoniosas entre las personas, ojalá pudiera tener tiempo ahora para hablar más de la educación, pero el problema es que educamos solo el intelecto, el informe PISA, las matemáticas, la física, la gramática, pero en los colegios no hay educación emocional, y como que no hay educación emocional, tenemos dificultades de relación entre nosotros, a nivel personal, a nivel de pareja, de familia, de colegio, y en las empresas, la mayoría de problemas de las empresas vienen porque no hay una capacidad de relación, porque no nos han educado, y precisamente por esto decía que son tan importantes las humanidades y el arte, porque ayudan a desarrollar la inteligencia emocional, y además, algo fundamental que esto ya ni se cita, porque inteligencia emocional, desde que vino Goleman, Daniel Goleman, siempre tiene que venir algún americano a darnos el descubrimiento, inteligencia emocional, perdona, lo decían los griegos, leer a Platón, ya hablaba de esto, hablaba de desarrollar la verdad, la belleza, la bondad, esto es la inteligencia emocional, pasa ahora que cambian el discurso, pero es igual, está bien, bienvenido Goleman, pero nadie habla de la educación de la voluntad, a los niños no se les educa la voluntad, y esto se hace en la primera etapa de la vida, enseñarles a hacer, aquí en España antes de la guerra civil las escuelas hablaban de educar cabeza, corazón y manos, hoy solo somos cabeza, algo la emoción a veces, pero al niño hay que enseñarle a hacer, da igual que no sepa leer y escribir y hacer números antes de los siete años, no tiene ninguna prisa, ahora enséñale a cultivar un huerto, enséñale a hacer pan, enséñale a hacer comida, enséñale a limpiar, o sea, que haga, acción, a través de la imitación, hacer, 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 entonces la acción lleva al compromiso, cuando eres mayor ves problemas, y yo estoy, ¿qué puedo hacer por cambiar el mundo? y hoy tenemos un problema, la gran crisis que tenemos es de imaginación y de creatividad y mucha gente, manifestaciones, se quejan, esto hay que cambiarlo, no estoy de acuerdo, estoy indignado, esto habría que cambiarlo, pues hazlo tú, entonces, no se ha educado la voluntad, incluso se está quitando algo que era tan importante en la educación como era hacer caligrafía, me acuerdo, nosotros ponían un tintero, una plumira, había que hacer una caligrafía y no mojes el papel, no lo ensucies, una letra que no era la tuya, pero esto dominaba, aprendías a dominar la voluntad, hoy para qué, si hace el niño con este dedo, hace así en el ordenador y al mundo me viene a través de la pantalla, no tengo que hacer nada y no nos damos cuenta hacia dónde estamos yendo y los problemas que estamos teniendo, entonces para mí hoy mi enfoque personal en la vida es a los jóvenes, me estoy dirigiendo a los jóvenes, de hecho he publicado ahora un libro para jóvenes hablando de la economía para que entiendan su responsabilidad con el mundo y la otra intentar dirigirme a los empresarios por eso también he creado esta empresa Taller de Conciencia intento encerrar en un hotel durante unos días a los empresarios la palabra encerrar es broma, vamos a parar un momento vamos a buscar un trabajo interior de autoconciencia vamos a plantearnos qué sentido tiene tu vida o qué sentido quieres dar a tu vida en el tiempo que te ha sido concedido enseñar cómo puedes desarrollar realmente ya sé que hay cosas que limitan la voluntad y la acción pero que por lo menos interiormente digas qué sentido quiero dar a mi vida qué quiero que digan de mí cuando me muera esto está bien porque a veces a mí me dicen como que tú hablas mucho cuando hay un entero y dices sal y di alguna palabra hosti, pero qué quieres que diga no sé, di algo y a veces dices y ahora qué digo de este a lo mejor no puedes ni decir que eres una buena persona entonces lo bonito sería cuando alguien me dice mira, esto es lo que ha dejado en el mundo esto es ganarse la vida a los niños le decimos tienes que estudiar para ganarte la vida no ganarte la vida siempre debemos decir que ganar la vida es tener un trabajo en el que ganas dinero no, ganar la vida es dar un sentido a la propia vida y en una empresa es la gran oportunidad de dar sentido a la vida y dar sentido a los que trabajan contigo en la empresa y de ayudar a transformar el mundo esta es la gran oportunidad crear empresas conscientes humanas empresas con propósito responsables respetuosas con las personas con el medio ambiente que ganas menos dinero que igual no estás ya en la lista Forbes da igual igual tenemos que crear una lista Forbes de las empresas conscientes de las empresas responsables esto es lo que deberíamos hacer entonces estas eran un poco las ideas que quería compartir tenemos muchísimos problemas van a venir más la vida es así o te esfuerzas por cambiar o la vida te cambia bofetadas tendremos más conflictos están teniendo conflictos ya de agresividad en los jóvenes en mayoría de colegios tienen problemas esto del acoso escolar el bullying creo que le llaman crece de manera espectacular cada año y estos son avisos que hay que saber leer si no estamos atentos luego pasan cosas mucho más graves entonces digo pero ahora ¿por qué ha pasado esto y desconcertados? pues comprometámonos la gente que realmente tenemos capacidad de cambiar el mundo mundo empresarial hagamos este esfuerzo realmente un esfuerzo real es decir por dar sentido a la empresa por dar sentido al mundo para ayudar a cambiar la situación actual muchas gracias gracias aplausos